Buenas buenas, soy Priscijo, creando un gameplay de Assassin's Creed Origins y el día de hoy continuamos desde donde lo dejamos en la episodio anterior, episodio en el cual tuvimos que derrotar a Nefertiti y fue un combate durísimo igual que con el jefe anterior, que fue Akenaton, así que de momento vamos a hablar con Isidora, ya tenemos en principio todas las pistas, así que vamos a ver que es lo que se cuece. No, era un truco mental, atravesé el campo de juncos y sentí la brisa pero nunca estuve allí, dudo que algún día llegue. No lo dudes, aunque no sepa que has hecho, sé que hay un camino, te ayudaré a encontrarlo. El Atón, Akenaton se lo dio a sus sucesores, se pudo robar de cualquiera de sus tumbas. Parece que el funeral de Tikon será pronto. Su libro reveló algo más, conocía bien las tumbas. No, Irsu quien saqueó la tumba de Nefertiti dijo que trabajaba con otros pero... bueno. ¿Qué pasó? ¿Está muerto? Vienen soldados. Por favor, no deben verte. Aquí. Sacerdotisa responde. Estamos investigando a un grupo de saqueadores de tumbas. Imagina mi sorpresa al ver al principal sospechoso muerto. Sé que teníais diferencias, así que dime, sacerdotisa, ¿Quién mató a Tikon? ¿Tikon? ¿No era de los tuyos? ¿Camarada de tu estrategos? Quizá uno de sus aliados se cansó de compartir las ganancias de profanar las tumbas. ¿Tenía una daga clavada en la espalda? Muchos lo querían muerto. ¿Cómo plantearás tu búsqueda? No te acerques al funeral de Tikon. Busca bien. Esconde algo. Uy, uy, uy. Yo no sé, ¿eh? Vamos a salvarle. Tenemos problemas. Sí, lo tienen. ¿Dónde está? Ahora sí. Hijo de su madre. Vamos. No. Wow. Ok, salvada. ¿Podemos ver con ella después de esto? Sería genial. ¿No? Ah, qué lástima. Ok, vamos a avanzar. Tiene que ser justo por acá. A ver qué encontramos en la tumba de Tikon. Seguramente algo muy interesante. De momento, vamos a avanzar. Esperamos a que cargue, por supuesto. Que en teoría debería ser rápido. Flácate, flácate. Y ahora sí que sí, ya estamos. Hay un objetivo cerca. Tiene que estar por acá mismo. Y acá... Uy, hay muchos guardias. No, seré tonto. Casi me mató. Ok, menos mal que se agarró. Y ahora sí que sí. A ver, ¿cuántos guardias hay que me estoy perdiendo? Vamos a avanzar un poco con Senu. Y a ver qué nos dicen. Encuentra la Villa Tikon. Esta, por supuesto que es. Y hay mucha vigilancia. De momento, debemos investigar. Debería ser como una sombra. Pero conociéndome, no va a ser así. Mejor no llamar la atención por aquí. Vamos. Y a ver si podemos entrar por alguno de estos lados. Es que, ¿qué? No hay nadie. Estás loco. Ok. A este lo matamos. Y a este también. Lo siento, compañero. Te vas a tocar. Ok. Analizamos en busca de pistas. O no. A ver, compita. Vamos. Hecho. Uy, va a venir todo el mundo, ¿no? Vamos. Si vienen más y más y más. Vamos. Adiós. Adiós. ¿Quién más viene? Yo voy limpiando, ¿eh? Sus lamentos me dejan tiempo para escudriñar su Villa. Hecho. Los hombres del Estrategos ya han pasado por aquí. ¿Qué se les pasó? Vamos a ver. Ah, cerrada. Necesito otra entrada. Ok. Vamos por acá por caminos. El Estrategos ordenó que arrestaran a Ticón. Ok. Ticón e Irsu trabajan. Ok. Se acuerdan de Irsu, ¿verdad? Acá tenemos algo más. Ah, la entrada. Lo vemos. Y con esto debería ser suficiente. Pasamos. Adiós. Nadie ha tocado los papeles de Ticón. Tesoros de los faraones. Bastantes. Uy. Este es el que estaba robando cosas. ¿Qué es esto? Alguien más busca la reliquia. Así que... ¿Quién eres, Loto? A ver, ¿qué tal? ¿Quién es Loto? El barco atracó en Suenet. Ese es mi próximo puerto. Muy bien. Vamos. Debo ir a la oficina del escriba. Tal vez el manifiesto me... Que le diga quién es el barco. Ok. Estamos cerca. Podemos viajar directamente. A Suenet. Ok. Pequena pantalla de carga. Estamos yendo un poco a lo loco. Y hay un objetivo cerca. Por su pollo. Por acá mismo. En esta tienda de acá tiene que ser. Tal cual. Vamos a avanzar. Hay mucha guardia, ¿eh? Pasamos. Toc, toc. ¿Quién es? Aquí no hay nadie. ¿A dónde puede haber ido? Por romper la puerta, ¿no? ¿Quién eres? Buscando al escriba. Tú y la mitad de Yebu. Pero nadie lo ha visto desde ayer. Debo encontrarlo. Vaya. Sí que eres decidido y tajante. ¿Por qué iba a saber dónde está? Yo solo soy el que le paga. ¡Para! ¡Para! No puedo soportar ver a alguien tan alicaído. El pueblo del cazador. Le gusta la carne exótica. ¿Me explico? No. No te sigo. ¡De hipopótamo! O quizás se haya ido al pueblo a por más papel. Gracias, Nep. ¿Me está chantajeando? No. Gracias a ti. Y si lo ves, dile que no vuelva. No seguí nada la conversación. Mi cerebro de trufa no detectó mucho que digamos. Llamamos a Dante y nos vamos corriendo. ¡Hijo! No sé de qué estaban hablando. O sea, yo estaba mirando con cara de bobo diciendo... ¡Sí! ¿Dónde está? Bueno. Sí. Seguro sí. Bueno. Avanzamos nomás. Ok. Objetivo cerca. Por acá tenía que estar. Perfecto. Uy. Y está la carreta destrozada. Quizás tenemos que enfrentarnos a alguien. Zona de investigación. Señales de lucha. No pinta bien para el escriba o el manifiesto. Los bandidos lo emboscaron. Necesito el manifiesto. Se habrán llevado sus cosas al campamento. Ok. El campamento está por acá mismo, ¿verdad? Ok. Vamos. Estamos cerca. Voy a matar a todo el mundo. Ni hay pocas palabras. Vámonos, vámonos, vámonos. De hecho, me voy a poner acá en modo emboscada. A ver a cuántos puedo bajar a flechazos directamente. Y nos ahorramos un poco la fiesta. Cambiamos de arma. Vamos a uno. Y ya el resto irá a ver qué es lo que sucede, ¿verdad? A ver. Quiero verlos. Por acá no se enteran. Vamos. Vengan a ver qué sucedió. Oh. ¿Qué es lo que sucede? Ok. Está aturdido. Está aturdido. A lo mejor. Perfecto. Buena flecha. Y acá, este también. Hecho. Vamos. Facilito para toda la familia, amigos. Uy, uy, uy. Acá alguien me vio. Eh. Armas listas, vale. No, estos son mercaderes nomás. Vamos. Para mí, para mí, para mí. Hecho. Barco de loto. Pone que está al sur de Jebu. Ojalá siga allí. Vamos. A ver, momento. Podemos hacer un viaje rápido, pero no nos conviene. Vamos nomás. Al objetivo. Vámonos, vámonos. Hasta luego, mis colegas. Será que tengo que luchar. Hecho. ¿Alguien más? No, estamos bien. Ok. Sin hacer cortes, vamos a tratar de llegar hasta allá. Yo aprovecho, como les digo, en episodios anteriores, para comentar mis cosas. Un paréntesis muy importante que me olvidé de hacer en episodios anteriores, precisamente el de ayer y antes de ayer, para que se hagan una idea, los grabé de corrido. ¿En qué se traduce? En que aún no pude ver los comentarios sobre los juegos que recomiendan al terminar Assassin's Creed Origins, porque, paréntesis muy importante, aún no vamos a traer ni Odyssey, ni Valhalla, ni Mirage, porque estoy esperando a poder mejorar mi gráfica, que ojalá, paréntesis, también sea dentro de poco. ¿Nos enfrentamos con la sombra? Sí, no. Sí, vamos a tratar de hacerlo. Creo que ya estoy en condiciones. Vamos, ahora sí. Perfecto. Vamos. De paso me aprendo ahora los patrones de ataque. Vamos, ahora sí. Creo que nos está por atacar. Vamos. Hijo de su madre. ¿Me está atacando a mí o la sombra? Ay, 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 ay. Vamos, que no quiero problemas con estos. Oh, cuidado ahí. No, es que hace falta mucho tiempo para ejecutarlos. Vamos, vamos, vamos. Es que a la que se sale, se reinicia. Tengo entendido. Vamos. Vamos, ahí. Perfecto. Son como prácticas para los bosses. Eso sí lo puede decir. Wow, cuidado ahí que casi me da. Vamos. No tiene que salir de acá, tengo entendido. Es que, el daño que hace, el hijo de su madre. Bueno, como les decía, paréntesis importante también. Ahora no va a reaparecer, tengo que esperar de vuelta que salga. Es que son muy complicados los faraones en esta dificultad. Sí, tú ya lo dijiste, vaya. Ya lo dijiste. Ahí lo puedo ver, lo dicho al fondo. Volviendo al paréntesis que estaba haciendo recién. Aún no vamos a traer ni Odyssey, ni Valhalla, ni nada de eso. Porque estoy esperando a mejorar la gráfica que ojalá sea dentro de poco. Así que, en principio, en eso les pido paciencia. No sé si mandarme directo con otra saga, que es un compromiso bastante grande. Porque, por ejemplo, con Assassin's Creed lo fue. Y me tiro directamente al agua. Ahí estamos. Ok. Y entonces, a lo mejor traigo algún juego corto que no sea justamente una saga tan grande como, por ejemplo, el Witcher. Cuidado, cuidado que me matan. Cuidado que veo que me matan. Vamos, vamos, vamos. Uva, uva, uva. Nos alejamos, nos alejamos, nos alejamos. Ok. Estaba pensando, por ejemplo, en algún Bioshock o alguna cosa de ese estilo. Podemos analizar. Saqueamos. Hija de su madre. ¿Las serpientes? Ahora sí, ¿verdad? Es que de verdad, cualquier cosa nos hace un daño terrible. A ver, amigo, que te olvido. ¿Se va? Ahora sí. Ya estando fuera de combate, interactuamos. Alfarería. Y de un gusto exquisito. Ok. Alfarería. Esto ya lo viste ayer. Todo se echará a perder. Ok, por aquí tengo más vino, parece. Ni siquiera tocaron la valiosa mercancía. Buscaban información, no dinero. Ok. Unos trozos de reliquias. Mucha sangre. Alguien arrastró un cuerpo hacia el borde de la cubierta. ¿Dónde podrá estar? ¿En el agua? Uy, hay que nadar. ¿Fue una distracción? Hay que nadar, ¿eh? Hubo un... Torturaron a los marineros. ¿Querían información? Y la última pista, la más importante, estar ahí abajo. O allá. Hijo, cómo llevo. Vamos, evitemos a los cocodrilos. Tratemos de ir tan rápido como podamos. Con ese gol están, hijo de su madre, quemando. ¡Hijo! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios, amigo! Uy, uy, me persigue, me persigue. ¡Ahora no, no, no! ¡Pare de investigación! ¡Vamos! ¡Hecho! Ahora sí. Hablemos sola, no pasó nada. Ese rufián me ha virlado el caballo. ¿Alguien te ha robado el caballo? ¿Vino del barco? Sí. Un demonio de pelo cobrizo. Salió del río como una nutria. Se llevó a Ganímedes y galopó rumbo a la aldea de los contrabandistas. ¿Y tu ropa? Ya no puede uno darse un baño refrescante. Sin temor a que ladrones y mendigos le asalten. ¿Qué voy a hacer ahora? Ah, rezar a Sobek para que te devuelvan la ropa. Buen punto. Ok, no estamos lejos. Es alguien pelirrojo. Probablemente romano. Vamos a ver. ¿Por qué probablemente romano? No, porque... Necesito que... Tengo miedo. Porque... Paréntesis. Ok, por acá mismo. Porque eran los guardias, los romanos. Para mí que fueron los guardias. Iré al pueblo del que maldice a la luna. Allí hay muchos contrabandistas que necesitan aprender historia. Ok, amigo. He pintado la señal en mi puerta. Hablamos. ¿Sutec? Claro. ¿Cuántos ladrones pelirrojos hay por ahí? ¿Ladrón? No soy un ladrón, Bayek. Ah, ¿aquella subasta? ¿El caballo del pescador? Si lo dices de ese modo... Sé que estabas en el barco. ¿De quiénes? Los problemas me persiguen. ¿Soy responsable de esos profanadores? ¿Qué iba a hacer si uno era de mi sangre y el otro me pagaba? El barco, Sutec. Ah, sí. Sin duda, una gran aventura. Estaba haciendo mis cosas cuando nos abordaron. La tripulación entró en pánico. Yo mantuve la sangre fría como una serpiente. Pedían a gritos que Mertis saliera, pero no estaba a bordo. ¿Eh? ¿La mercader? Registraron el barco de arriba a abajo. Mataron al que se puso por delante. Y encontraron al capitán. Lo sacaron dando gritos y pataleando. Mataron a sus hombres ante él. Hasta que les dijo dónde estaba. Yo fui el único superviviente. Conseguí huir entre soldados y cocodrilos. Así fue como logré escapar. Tiraste un cadáver al agua para distraer a las bestias. Ya sabemos que eres un héroe. ¿Dónde está Merti? Puede que en su villa al oeste de Jebu. La casa del Loto Azul. Al lado de unas bonitas cataratas. ¿Puedo ir contigo? ¿Luchar a tu lado? No. La encontraré. Y tú, no busques líos. Por eso no. Claro, desde luego. Una duda. ¿Cómo se convierte alguien en contrabandista? Pregunto por un amigo. Eh, sí. Por un amigo. Lo que usted diga, compañero. Yo les juro que pensé que era un guardia. Me olvidé de este tipo que era pelirrojo. Porque recién, por ejemplo, vinieron los romanos. Buscaron problemas con nuestra señora. O sea. Ah, sí. Es como tira Valle todas las flechas. Las tienen en la mano. Detalle es que no se pierde. Vamos. Estamos a poquitos metrinis. Uy, va los enganches y los bugs, eh. Estamos a pocos metrinis. Así que, en principio, deberíamos llegar ahora mismo. Estamos bastante, bastante cerquita. Y la aldea está por acá mismo. Merti tiene visita. Uy, uy, uy. ¿Cómo que hay visitas? Vamos. Vamos. Los guardias están vigilando. Zona de erradicación. Cuidado. Están todos luchando, ¿verdad? Diría que sí, en principio. A ver si puedo aprovechar el sigilo. Porque parece que están alerta. Ojito, 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 ojito. Es que tengo que ir a algún punto elevado para poder hacerlo como quiero. Vamos, vamos, vamos. Con punto elevado tengo toda la ventaja del mundo. Opa. Tengo que enterrar esta mierda. Que venga alguien, que venga alguien. Nosotros lo haremos. Al terminar habrá un tonto menos en el mundo. Hijo. Están buscando a Merti. Me va a tocar luchar, eh. Da la cara y libraré al mundo de oro y plata. ¿Saben qué? Pero mejor seguir atentos. ¿Qué? ¡Maldición que tengo! Hay que seguir. ¿Saben quién soy? Sí, yo soy. Vamos. Perfecto. 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 Quedo nomás, ¿no? Allá, a lo lejos. Por su madre. Adiós. En todo el ojo. En todo el ojo. Vámonos. Dame las flechas, dame las flechas, dame las flechas, dame las flechas. Gracias. Y ahora sí que sí. Hola, amigo. Hola, Merti. ¿Tú? ¿Por eso hay soldados en mi puerta? Me mentiste en Tebas. No seas necio. Te dije lo que pude. De haber traicionado a los otros, estaría muerta. La reliquia. Conocías su poder. No. Hasta que viniste a mí con una hoja ensangrentada y deudas que cobrar. Aún pendientes. Tuatón. Lo buscamos, pero nos eludió. Un mito dorado de orden, verdad y justicia, pintado en la tumba de un hereje. Después de lo que pasó, dejé de buscar. ¿Y qué pasó? La muerte. Se llevó el alma de un hombre que intentó detenernos. Nunca supe quién y me dio lo mismo. Pero saqué tajada y me... pesa el corazón. Pues libérate. Cuando viniste a Tebas, empecé a buscar de nuevo y supe que alguien la tenía. ¿Descubriste quién la tenía? Es todo un misterio. No pertenece a los hombres, contiene el poder de los dioses. Y no pasará mucho tiempo hasta que descubran cómo emplear ese poder. Que Amón nos ampare. El rastro me trajo aquí. Se lo compré a un anticuario en la necrópolis de los nobles. Dice que la reliquia se usó en un ritual de la Mahat. Una ceremonia olvidada. Ten, toma. Me iré de esta tierra maldita. Oh, farts. El contador de corazones viene a por mí. Bueno. Se viene la boss fight. Ok. Vamos a... Es que, de verdad, uno quiere hacerlo bien. Uh, pero es complicado con estos locos. Uh, uh. Ok. En medio de la arena. Vamos ahí, vamos ahí. Ok. Se viene la boss. Lo marcamos. Hijo de su madre. ¿Con qué medio? Hijo de su madre. Vamos. ¡No! Se va a matar. A los pies, a los pies, a los pies. Ok. Nos curamos. Ahí estamos. Perfecto. Cargamos. Perfecto, perfecto. Ataques pesados. Así nos curamos más. Oye, 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 oye. No. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Puedo cargar en paz mi arma. Adiós. Vamos. Curamos, 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 curamos. Como unos cracks. Como unos cracks. Hecho. ¿Y ahora qué? ¿Se queda ahí? Ah, confirmar muerte. No, no, no. Confirmar muerte, confirmar muerte. Crazy. Sombra de Anubis derrotada. Somos unos cracks. Ok, estamos bastante lejos. No, no estamos bastante lejos. Estamos acá nomás. Hacemos viaje rápido y continuamos con el episodio. Hoy quiero terminarlo bien, pero bien, bien, bien. Así que vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Estamos prácticamente, creo que a 300, 400 metros y estornamos este viaje. Está, más o menos. Tengo un nuevo hacha. Cincel de capiteles. Ok, ok, ok. Momento. ¿Qué tal es el nuevo hacha? ¿Qué hace? Saluda al golpear. Puede ser. Y yo mejoré esta. Me costó bastante mejorar la diveta empera. Hacen lo mismo, pero este es bastante OP. Nueva. Bueno. Gasté 6.000 de oro al vicio, que es bastante complicado de conseguir. Hay que farmearlo a que no esté escrito. Así que mal por mí, pero bien por el juego. Vamos. Y ahora sí. No podía saber que va a tener este tipo de hacha. Ahora sí. Vamos. Llamamos a nuestro amigo. Es muy bonita, hay que decirlo también. O sea, es como un sombrero. Adiós. Y tiene buen hitbox, aparentemente. Así que me viene de 10. Ahora sí que sí. Hay que subir todo el monte. Tengo para mí. Nunca tengo pieles de más. Por acá mismo creo que podemos llegar a alcanzar el objetivo, ¿no? Están trabajando en la necrópolis de los nobles. Tengo que completar esta misión y creo que ya el DLC está más o menos completado, ¿no? No estoy seguro. Nunca se está. Cuidado. Cuidado. A ver. Estamos cerca del objetivo, capaz que es por acá. Bajamos. Y llamamos a Senu. No, es por acá mismo, ¿eh? Vámonos. Ok. Tenemos el objetivo marcado. Me voy a escapar. No quiero problemas con estos señores ahora mismo. No puedo creerlo, de verdad. Hay dos hachas en todo el juego que dan cerdo al golpear y la que me toca es esta. Qué bárbaro. Vamos. Avanzamos. Frente de pico me treniza. Acá mismo. Ahora sí. Voy a analizar los enemigos. No hay enemigos. Has traicionado a tu pueblo. Uy, uy, uy. ¿Quién traicionó a quién? Dale. No estoy en conflicto. Eh... Ok. Ahora sí. ¿No te importan nuestros ancestros? Profanas sus tumbas. Nuestra historia. A Tames las profanaría sin mi ayuda. Así al menos protejo lo que puedo. ¿Proteges? Tan solo te importa el dinero. Más dragmas para jugar a los dados. Sacerdotisa. Por favor, sé prudente. Confía en mí. Se impartirá justicia. Estos no son faraones. Son nuestros hermanos. Padres. Madres. Y escúchame. Bien. Nuestras madres serán vengadas. Ha dormido, amiga. ¿O no? Tan oportuno como siempre, Bayek. Llegas justo a tiempo. ¿Desde cuándo trabajas para los saqueadores, Tajemet? Nuestro altercado en la casa de apuestas tuvo sus consecuencias. Tuve que elegir. ¿La cárcel? ¿O catalogar tumbas con los soldados? Ah, entonces eres la anticuaria de la que habló Merti. Has investigado el ritual de Maat. Porra, pero baja la voz. Si los de Atames se enteran de que les oculto cosas. Ven conmigo. Y por favor, intenta no llamar mucho la atención. No prometo nada, Tajemet. Las tallas de Maat están aquí, en la necrópolis de los nobles. No he tenido tiempo de analizarlas, pero he visto que hay algunos devotos pelirrojos. Un orbe. Espera. ¿Y si fueran los descendientes de Ramsés? Ah, hablando del gran faraón, tengo un papiro fascinante en el que... Debería ver el ritual con mis propios ojos. Ten cuidado. Hay esbirros de Atames en las tumbas. Si encuentras el orbe, ¿querrás enseñármelo? Una antigua reliquia de los dioses. Esto solo pasa una vez en la vida. ¿Una vez? Ah, ojalá fuera así. Que tu hoja no tiemble ante tus enemigos, Bayek. Ok, hay que investigar, ¿no? Rey de reyes. Investigar la necrópolis de los nobles. Eso lo hacemos acá mismo. Este sitio está muy vigilado. Ok, ¿por dónde están mis pistas? Adelante. Vos, vay. Ve a mirar. Déjame un ojo. Vamos a luchar. Adiós. Usted también, amigo. Vámonos. Vámonos. Hijo de su madre. ¿Él me tiró? Ok, cuidado que tienen fuego. Tienen fuego. Tienen fuego. Tienen fuego. Tienen fuego. Los voy a quemar. No, pero no tengo munición. Vamos, 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 vamos. Ah, lástima. Nos curamos. Nos curamos. Nos curamos. Dije, nos curamos. No puede ser. Es que tengo que tener sus hijos sí o sí. Si voy a lo loco, siempre pasa esto. Si voy a lo loco, siempre, pero siempre pasa esto, loco. Ah, no puede ser. Tenemos que tragarnos todo el viaje de vuelta. Ok, ¿saben qué? Ya estamos en el límite de duración del episodio. Por hoy, me parece lo ideal ir dejándolo por acá, ya que veo que queda bastante todavía. Así que, nada, espero que les haya gustado. Like, suscribirse y todas esas cosas. Y nos vemos con próximos episodios de Assassin's Creed Origins. Chau, chau.